Y un presunto delincuente resultó muerto en medio de una balacera en San Luis, La Manzana, en Moca, provincia de Espaillat. Como Joel Antonio Dizla, de 21 años, fue identificado el oxizo, quien es oriundo del barrio Invi, en Salseo. No, que andaba en malos pasos, y tú hay que más andar, más termina, usted no cree. Supuestamente fue una balacera, que ellos andaban atracando, supuestamente. ¿Andaban con más personas entonces? No, no sé decirle, no. Según la versión del tío del oxizo, la balacera se produjo en medio de un atraco en el que participaba su sobrino.